Hay una salida a esta crisis y hay una salida a la izquierda y... Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a Tucumarca Televisión. Estamos de lleno en la campaña, precampaña y campaña electoral de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre y para eso contamos hoy aquí con todos nosotros, con Ricardo Sisto, él es el cabezado de lista por Valencia de la coalición Esquerra Unida del País Valencia, Els Bers. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿En qué situación afronta su coalición, la coalición Esquerra Unida, esta campaña electoral y este previo a las elecciones? Pues lo afrontamos con ganas, con ilusión y con la responsabilidad de saber que tenemos que dar respuestas a los problemas que tiene la gente, a esas cuestiones del día a día, sobre todo relacionadas con el empleo, con esa enorme cifra de desempleo que hay en España y lo afrontamos con la ilusión y la propuesta de trasladarle a la gente salidas reales para la crisis y salidas por la izquierda. Eso lo iba a preguntar. ¿Cuál es el mensaje que se quiere hacer llegar a la ciudadanía? Pues hemos elegido como lema de campaña revelate y lo que le proponemos a la gente es que se revele frente al determinismo de tener que elegir entre dos opciones que en el fondo son más de lo mismo, Partido Popular o Partido Socialista, Partido Popular que no propone nada en concreto y lleva un programa oculto que se descubrirá después de las elecciones y el Partido Socialista que ahora está proponiendo justo lo contrario de lo que ha venido haciendo en los últimos años, frente a eso nosotros le proponemos a la gente que se revele y que opte por opciones de izquierda, por opciones reales que proponen salidas reales a la crisis, salidas no etéreas como está planteando el Partido Popular, sino salidas que implican que el sector público, que el Estado, que todo lo público tienen que tener un papel fundamental en el futuro de este país para poder sacarnos de esta terrible crisis en la que nos encontramos. ¿Hay alguna pócima secreta, alguna receta que dispensarías que ha reunido para solucionar, como decía, esta grave crisis económica y social? Pues la verdad es que a lo largo del último siglo y medio, cada vez que ha habido una crisis de este tipo, siempre se ha salido de la misma, con recetas ligadas a que el Estado ha de intervenir en la economía necesariamente. Todas las líneas contrarias, que es desligar al Estado de la intervención en la economía, son las que nos llevan a estas situaciones de crisis. Y para salir de aquí, solo valen las salidas que implican que el Estado tiene que recaudar más, tiene que recaudar más de los que más tienen, tiene que perseguir a los que defraudan al fisco público, a los que nos defraudan a todos, perseguir el fraude fiscal, y obtener unos recursos que son necesarios, que están, que existen, porque la riqueza no se ha esfumado, solo que se ha concentrado en unas cuantas manos. Y con esa riqueza que se obtenga de quien la tiene ahora concentrada, hay que trasladarla al conjunto de la población, vía contratos a los trabajadores y a las trabajadoras, desde el sector público. Más allá de que se produzcan bonificaciones, que también las defendemos para los empresarios y tal, para que se produzcan contrataciones, entendemos que es necesario que el protagonismo, el tirar del carro de la economía de este país, lo tiene que hacer el sector público, lo tiene que hacer el Estado, recurriendo a contratar a los trabajadores y trabajadoras que ahora están en desempleo en sectores clave, como pueden ser los servicios sociales, temas de la ley de dependencia, como puede ser en tema de rehabilitación de viviendas en un plan para rehabilitar a nivel ecológico las viviendas de este país, no para construir más, sino para mejorar lo que hay construido, o para temas como empleos verdes en el tema de reforestación o áreas degradadas. Es necesario invertir en un plan de formación de la gente para que puedan optar a unas condiciones de trabajo dignas y la gran apuesta básica es ir al reparto del empleo, es decir, a las 35 horas, a las 35 horas sin disminución salarial, porque lo que pasa, y lo vuelvo a repetir, es que la riqueza se concentra cada vez en menos manos, cada vez para producir lo mismo hace falta menos carga de trabajo, hay más máquinas, hay más facilidades para producir, entonces al hacer falta menos trabajo, la riqueza que se produce es mayor, pero el reparto que se produce es más desigual, porque se concentra la plusvalía en las manos de los empresarios. Frente a eso, nosotros proponemos que esa plusvalía se tiene que repartir repartiendo el empleo, todos tenemos que trabajar más horas manteniendo los mismos salarios para acabar teniendo unas condiciones laborales dignas todos. Hablemos ahora del acercamiento que, no sé si ocasionalmente o ya de continuo, mantiene Esquerra Unida con el SPERS del país Valencia. ¿A qué responde esta coalición? Pues responde a una apuesta de Esquerra Unida y de Izquierda Unida, el conjunto de Izquierda Unida, por un gran acuerdo que se ha propuesto a nivel de todo el Estado, se propuso algunos meses antes de las elecciones, a ese gran acuerdo acudieron todas las fuerzas políticas que han considerado oportuno suscribirlo, hemos suscrito una gran coalición a nivel de todo el Estado español, con 12 fuerzas políticas, es una apuesta importante que ha hecho Izquierda Unida por tratar de conjuntar voluntades para ofrecer alternativas políticas a la ciudadanía. Aquí en el país valenciano ha supuesto firmar un pacto con los verdes, un pacto importante que nos aporta parte de lo que nosotros llevamos incorporado ya en nuestros programas con normalidad, que es toda la cuestión ecológica, y tener en cuenta que el planeta tiene unos límites y que los crecimientos no pueden ser ilimitados, porque el medio ambiente es una condición necesaria y sin la cual no podemos desarrollar a tutiple el crecimiento económico, y en ese marco hemos suscrito el pacto, que nosotros entendemos que es muy positivo, los compañeros de los verdes lo entienden también, y en ese camino vamos con un montón de fuerzas políticas para proponer una alternativa básica desde la izquierda, desde el ecologismo, al electorado de este país. ¿Qué sensaciones ya en un plano personal percibe el número uno de la candidatura por Valencia? Pues la verdad es que son sensaciones muy positivas, para mí personalmente es un orgullo y un placer y una gran responsabilidad estar al frente de esta candidatura y saber que los próximos meses acabaré sentándome en los mismos escaños por donde ha pasado gente tan impresionante para mí como Dolores Ibarruri, pero bueno, eso es una responsabilidad, es un honor, lo asumo y estupendo. ¿Cuáles son los retos que se ha marcado usted personalmente para esta campaña? Pues los retos es transmitir el mensaje a la población de que hay una salida a esta crisis y hay una salida a la izquierda, y las alternativas que plantean otros no son salidas a la crisis, porque es agondar en las mismas políticas que nos han traído hasta aquí. No hay otra forma de salir que no sea una salida por la izquierda, no hay otra forma de salir que no sea una salida por lo social, por lo público, por el protagonismo de las políticas del Estado, por el protagonismo del sector público y de los derechos de todos. Es la única salida que hay, lo contrario solo nos conduce a ahondar en esta crisis y a ahondar en un reparto desigual de la riqueza contra el cual hay que trabajar todos. Hemos hablado anteriormente del pacto suscrito en el marco del País Valencia, hablemos ahora del pacto que hay suscrito, por ejemplo, aquí en Muñol, el pacto entre la coalición Esquerra Unida, Partido Socialista e Izquierda Alternativa, que por cierto está integrada dentro de los BERS. ¿Qué opinión le merece este acuerdo de gobierno? Pues me parece que es un acuerdo muy positivo para Muñol, y se está demostrando en el día a día y en la gestión del ayuntamiento. Nosotros lo hemos apoyado desde la dirección de Esquerra Unida, creo que hay una labor en la alcaldía, al frente de la alcaldía con Chimo, muy positiva para el pueblo y creo que el pueblo lo ha entendido así. Es un ejemplo de cómo hay que hacer políticas en los ayuntamientos y cómo hay que gestionar desde la izquierda. Bueno, pues hace poquito se ha celebrado un referéndum aquí en Muñol, una consulta popular, es algo poco común, poco usual. También nos gustaría que opinase sobre el asunto. ¿Le parece que los vecinos voten sobre lo que quieren en temas concretos puntuales? Pues nos parece magnífico. Y eso no debería ser una cuestión anecdótica, sino que debería ser la costumbre en política. Es decir, lo bueno de hacer un referéndum es que consultas a la ciudadanía, la ciudadanía habla y ya está. Y lo que ha decidido la ciudadanía es lo que hay que hacer y con lo que hay que tirar para adelante y lo que hay que gestionar desde las administraciones públicas. Ese ejemplo, eso es lo que habría que seguir en la mayoría de las administraciones públicas. Hay que huir del modelo al que nos condenan el Partido Popular y el Partido Socialista, que son capaces de pactar una reforma constitucional y no someterlo al referéndum de la población. Eso es terrible. Salga lo que salga, se ganen, se pierdan los referéndums y las votaciones en política. Y la gente que estamos en política sabemos que hay veces que ganas las votaciones o las pierdes a nivel interno o a nivel externo. Pero lo importante, lo fundamental, es que la gente sea la protagonista de las decisiones. Y es lo que nos están pidiendo millones de personas en las calles estos últimos meses, protestando y manifestándose y diciéndoles a algunos, no nos representáis porque la gente quiere participar en política, tiene la necesidad de participar en política. Y el referéndum es una forma magnífica de hacerlo. Usted, si no me equivoco, es militante de la coalición desde el año 86 aproximadamente. Desde el principio, cuando se funda. Ya he oído. ¿Qué es lo que hace falta para que la coalición definitivamente ese salto numérico tenga mayor representación y si considera que la actual ley electoral les perjudica más que a otros partidos? La ley electoral es muy perjudicial para cualquier fuerza política que sea la tercera a nivel de todo el Estado. ¿Por qué? Pues porque los diputados se reparten por provincias. Entonces hay un mínimo de dos diputados por provincia en las 50 provincias, con lo cual hay 100 diputados de los 350 que van a provincias independientemente de la población. El resultado es que al final el Partido Popular o el Partido Socialista tienen un diputado con 50.000 votos, sumando todos los votos de todo el Estado. Nosotros en estas últimas, por esta ley electoral terriblemente desigual que hay, con un millón de votos sacamos dos diputados. Es decir, nos costó 10 veces más cada diputado que al Partido Popular o al Partido Socialista. En estas elecciones la correlación de votos va a ser diferente y nuestros objetivos son recuperar la presencia en el Congreso de los Diputados por parte de la Coalición Esquerra Unida-Verse en el país valenciano. En Alicante nos estamos disputando con el Partido Popular el diputado y es importante que la gente sepa que su participación, que su vinculación, que depositar el voto en la urna es fundamental. Ya ha pasado muchas veces y es que por un puñado de votos se acaba disputando una institución y yéndose para un lado o yéndose para el otro. O un diputado, como nos va a pasar esta vez en Alicante, por un puñado de votos se va a ir o para el Partido Popular o para Esquerra Unida. No para el Partido Socialista, que es quien lo pierde, según dicen las encuestas. Por eso es importante, fundamental que la gente participe en política, participe en las elecciones y participe después en la política en el día a día exigiéndonos a los que salimos elegidos que cumplamos los programas, que cumplamos las propuestas y que demos cuentas de lo que estamos haciendo en las instituciones. Más allá de lo que digan las encuestas, ¿se atreve a aventurar un posible resultado? No, esto de aventurar un posible resultado concreto no. En todo caso, un teseo, un teseo. Lo he dicho, el objetivo nuestro es recuperar la representación del país valenciano en el Congreso de los Diputados. Lo perdimos en el 2008 por las circunstancias político-económicas eran las que eran. El Partido Socialista se presentó a esas elecciones con un programa determinado y luego un año y pico después, a partir del año 2010, cambió completamente su política. En mayo de 2010, el señor Rodríguez Zapatero salió a la tribuna del Congreso y decretó un nuevo estado de excepción en el cual se reducía el salario de funcionarios, se congelaban pensiones, se quitaban determinados derechos y determinados ingresos y toda una serie de recortes y de cuestiones que nos han llevado a la situación actual y han empeorado en los derechos y en la situación laboral, económica y personal de mucha gente. Ahora el Partido Socialista se ha descarado de cara a la gente. La gente sabe que por mucho que prometa ahora Rubalcaba que la dación en pago y reducirle los privilegios a la Iglesia no es creíble porque cuando se le ha planteado la votación en el Congreso en los últimos años, por nuestra parte dos veces, lo ha votado en contra y la situación es completamente diferente. Nuestro objetivo es recuperar esa representación y constituir un grupo parlamentario fuerte en el Congreso de los Diputados para plantarle cara a las políticas neoliberales que el Partido Popular y el Partido Socialista van a defender en la próxima legislatura. Y a por último, en todo caso, me gustaría que se dirigiera a la gente, sobre todo a los indecisos, a la gente que o bien no tiene ganas o no sabe qué votar. ¿Qué les puede decir para que se acerquen a las urnas? Pues sencillamente decirles que quien no participa no cuenta y que por desgracia el sistema político en el que estamos todos, nos guste más o nos guste menos y a nosotros nos gusta muy poco, lo que hace es condenar al silencio, al electorado durante los próximos cuatro años. Y nosotros invitamos a la gente a que participe, a que vote, a que vote por las opciones políticas y por las propuestas que nosotros defendemos, pero a que no se resigne a que solamente su vinculación con la política sea esa, a participar una vez cada cuatro años. Hay que exigirle a quien sale elegido qué es lo que hace, a qué se dedica, qué propuestas defiende o qué propuestas deja de defender. Y hay que trasladarle las cuestiones que a la gente le preocupan a la ciudadanía para que las lleve al Congreso de los Diputados. Nosotros, los candidatos de Esquerra Unida, de los VERS, de Izquierda Unida, hemos firmado un acuerdo que se nos ha planteado desde una especie de contrato social que se nos ha planteado desde algunas asambleas del 15M y en el cual se nos pide el compromiso de reunirnos con la gente de la calle, convocar asambleas de electores, dar cuentas de lo que hacemos, dar cuenta de lo que ganamos, dar cuenta de cómo gestionamos el día a día en el Congreso de los Diputados. Y por nuestra parte, estamos encantadísimos de adquirir ese compromiso y de convocar las asambleas de electores y de ciudadanos para trasladar lo que hacemos y que se nos traslade lo que tenemos que después llevar a las instituciones. Ricardo Sisto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un placer. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta siempre. Gracias a vosotros.